Existe como esta idea muy instaurada dentro de nuestra sociedad de que para considerarte una persona plena, para considerarte una persona exitosa en esta vida, tienes que conseguir pareja, tienes que encontrar al amor de tu vida, tienes que tener una preciosa relación. Y por supuesto es fantástico poder conectar con otras personas, poder tener acompañantes con quien compartir el camino de la vida, pero ¿tiene que ser necesariamente una pareja romántica? Y en realidad ser feliz sin pareja no significa haber fracasado en el amor, significa que has construido tal grado de serenidad y de paz interna que la felicidad es siempre posible con o sin pareja. Las personas llevamos tantos años haciéndonos enemigos de nosotros mismos que la sola idea de estar uno solo, con uno mismo, nos causa pavor. Y lo que no vemos es que la soledad es una grandísima maestra y nos ayuda a fortalecer nuestro carácter. Cuando tenemos a alguien al lado, inevitablemente tenemos que adaptarnos a las necesidades de las otras personas. Esto es algo completamente natural. En sociedad también necesitamos muchas veces, dependiendo de la situación o del contexto o de las personas, mostrar diferentes partes de nosotros mismos, diferentes máscaras. No nos mostramos siempre al completo o no mostramos siempre ciertas facetas de nosotros mismos ante todas las situaciones y ante todas las personas. Y esto es completamente normal a nivel social, es muy natural. Pero cuando no tenemos a nadie y estamos completamente solos ante nosotros mismos, en nuestra presencia, y lo único que nos queda es mirarnos por quien realmente somos, sin ningún tipo de filtro, de máscara, de condición, eso nos causa muchísimo, muchísimo miedo. Y lo que muchas personas suelen hacer es que, bueno, nos damos la vuelta y nos relacionamos con otras personas ajenas a nosotros para que nos ayuden a distraernos de nuestros propios vacíos y nuestras propias carencias internas. El miedo a estar solo no es miedo a no tener a alguien cerca, es miedo a estar contigo mismo a solas y verte por quien realmente eres. No sé vosotros, pero yo a medida que voy creciendo y madurando y pasan los años y cada vez aprendo a convivir mejor conmigo misma, voy desarrollando más y más intolerancia a situaciones o personas que perturben mi paz interior. Para la gente que hemos construido esta paz interior mirándonos directamente, nos hemos sentado con nosotros mismos durante años, nos hemos observado por quien realmente somos, nos hemos enfrentado a nuestras sombras, a nuestros demonios, a aquellas cosas que nos asustan de nosotros mismos, a nuestro propio miedo a estar solos, a aceptarnos, a amarnos, a brillar. Es tal el precio que hemos pagado por tal de adquirir esta paz interna que nos es totalmente impensable perpetuar cualquier tipo de situación o relación que perturbe esta paz interna y que nos quite un tiempo y una energía que nunca más en la vida vamos a recuperar. Y a pesar de el miedo o el pavor que nos pueda provocar la idea de estar solos, tarde o temprano todos, absolutamente todos, nos tendremos que enfrentar y tendremos que dar la cara a esa soledad. Tarde o temprano todos los seres humanos nos tenemos que enfrentar a este miedo, no a estar solo, porque nunca estamos solos, siempre estamos con nosotros mismos. Tarde o temprano tenemos que encontrarnos en esa situación de mirarnos por quien realmente somos. Y lamentablemente, por desgracia, hay muchas personas que por este miedo a estar solos se van a ver forzados a encontrarse en esa situación en el momento en el que tengan que partir de este mundo. Venimos a este mundo solos y partimos de este mundo solos. Es nuestra aventura, es nuestro viaje y todo lo que nos acompañe, todas las personas, situaciones que se unan a nosotros en este camino, también tarde o temprano nos tendremos que desapegar de ellas, las tendremos que dejar ir. Lo hermoso de compartir este viaje con otras personas es que precisamente queramos compartir con esas personas por quienes son, pero nunca para huir de quien nosotros somos en verdad. Y sobre todo, si eres mujer y notas esta presión de tener pareja a tus espaldas, quiero compartirte un mensaje, una reflexión que yo siempre estoy pensando y que me saca un poco de esa perspectiva. Y es que si lo que estás haciendo ahora mismo en tu vida como mujer hubiese provocado que 500 años atrás te hubiesen condenado a la hoguera, entonces lo estás haciendo muy bien. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!